Yo te conocía Vamos a subir Y por ti volveré a verte Llegará febrero Yo seré el primero Dejarte flores y decirte que te quiero Puede que pase un año más de una vez Y que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que el temor no salga otra vez Sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Te esperaré Porque el amor es más fuerte Yo lo diré a mis amigos Que no me se sientan a ver Yo lo truco sin mente Mil kilómetros se desencuando Esa más se suman a los negros Me adoren solo mientras Solo quieren sentir Solo pienso, solo pienso en ti Ya nos dimos a tu apellido Que por ti yo soy perdido Espero que también te pase a ti Que por ti yo soy perdido 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 Decirte que te quiero Puede que pase una y no pase una vez Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleja otra vez Sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Esperaré porque el amor es más fuerte Esperaré porque el amor es más fuerte